¡Cuidado, eh! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Cuidado, cuidado! ¡Agárrenlo duro! ¡Agárrenlo duro! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo! ¡Agárrenlo, agárrenlo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Agárrenlo, muchachos! ¡Agárrenlo! Tírenlo, tírenlo, tírenlo No, hombre, no pueden, no, hombre No pueden, ¿eh? Síganle, síganle, síganle Y no pueden tirarlo, hombre, no puedo creer Ah, pero ya se casaron y no pudieron tirarlo Fuerte el aplauso ahí para los muchachos Que agarraron a los novios y no pudieron tirarlos A ver por ahí, aquí, que se le perdió una cadena de uno A ver de quién es Una pulsera ¿A quién se le cayó por ahí una pulsera negra? ¿Se le cayó por ahí? Una pulsera negra Una pulsera negra, ¿sí? Cinco ganó Cinco ganó Ahí está ¿Qué te crees? Eso Ok, señoras y señores No vamos a cargar el novio No vamos a dejar el novio No vamos a dejar el novio También para No vamos a dejar el novio Bueno, yo pregunto Si no, 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 no se puede Ah, falta más Es lo mínimo, es lo mínimo Es lo mínimo Pero si no, 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 no ¡Chacalo! 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 Vamos a dar la vuelta, vamos a dar la vuelta por el salón, déjame buscarme la trolita que hay que ponerla. No la encuentro, no la encuentro, no sabe que no. A la una, a las dos, a las una, dos, tres, eso, una, dos, tres, eso, una, dos, tres, eso, una, dos, tres, a la siguiente lo dejan caer en el suelo, no se crean, a la de tres, una, dos, tres, cuidado, no se les vaya a caer si se nos queda ayuda, a la de tres, una, dos, tres, una, dos, tres, un fuerte aplauso, que se haya fuerte al aplauso, fuerte al aplauso ahí para los muchachos, fuerte al aplauso porque no les dan caer, Ahí está señoras y señores, Ahora sí, nosotros seguimos con el programa, seguimos avanzando y por ahí viene la hora del primis Ellos no tenían algo aquí para brindar, pero vamos a hacer algo así, sencillo así es de todo lo que tenga en la mano, lo que tenga ahí su botellita de agua lo que tenga por ahí, su pantalito, perrito o la dormida que se ha preparado por ahí vayan agarrando, vayan por ahí tomándola de su cecita o sea, tenga una botellita de agua, una sola, no importa, lo que tenga en la mano esto, esto simplemente es brindar con los novios y pues bueno, así es que bueno, todos vamos, vamos a brindar con ellos y yo también, yo también necesito así es que bueno, a ver dónde están los novios novios, dónde anda a dónde anda el novio, se está refrescando sí, 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 está bien, está bien, tómense, tómense así es que señoras y señores, buenas noches yo soy Nelson Aguilar desde Atlanta, Georgia para todos ustedes espero que se estén divirtiendo, que la estén pasando bonito muchísimas gracias de antemano a los novios por invitarlos a formar parte de esta bonita pieza muchísimas gracias a todos ustedes yo le paso el micrófono a los novios ellos van a dedicarle las palabras de agradecimiento para todos ustedes y volvemos a brindar juntos y volvemos a brindar juntos ¡Suscríbete! 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 ¡Salud! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, pues ahí quedó el brindis, un pequeño brindis ahí, pero dice... ¡Sí, ya la vi, ya la vi, ¿verdad? Vamos a hacer lo del pastel, André, Rubí, ¿quieren venir para acá conmigo el pastel? Ellas son las que me lo regalaron el pastel. Vénganse para que partamos el pastel, para que venga el pastel. Los que no han comido, díganle a los meseros para que les lleguen a comer. Comida hay muchísima nomás porque no han solado el pastel. Ok, ya encontré la canción, no sé si lo quieren agotar para arriba. A ver, por ahí hay una camioneta verde que está parqueada de ese lado, por acá, de este lado, mi mano izquierda, de aquel lado. Hay una camioneta negra o verde, si la pueden mover, por favor, si la pueden mover, no sé de quién sea. Sí, de aquel lado donde está la cocina, por aquella área hay una camioneta verde. No me dieron la placa, pero es de él.